Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores Son a las 2 de la tarde ahorita La lluvia ya tiene su presente Como pueden ver aquí en Japón Está mi hija acostada en la camilla Ella es Sofía, es mi hija Estamos aquí en el hospital Lamentablemente se puso malita y tuvio que traerla Aquí estamos con un médico En medio de todos los planes, en medio de toda la alegría Pues no hace falta Hay algo que quiera arruinar con los planes Pero yo sé que Dios tiene todo bajo control Les dejo este pequeño video para todos nuestros suscriptores del canal La Paz Genial Para que le den una oración por mi hija Ya que no sé cuántos días va a estar acá Primero Dios ya mañana, pasado salga Y por ese motivo no he estado haciendo videos No he estado grabando Seguimos acá Y pues ella está canalizada Y a la lluvia se hizo presente Así que Para todas las personas Que tal vez se preguntarán Que por qué no he estado grabando Mi hija estaba enferma Yo me enferme igual Y van a exclupar Que los tengo muy abandonados Y les pido Que ahora por nosotros Me digo que en medio de todos los planes, la alegría No podemos Hacer nada Ante las circunstancias de la vida Pues Dios sabrá por qué pasan las cosas Aquí les dejo este pequeño video A todos nuestros seguidores y suscriptores Para que pues La domiciera que estén Le den Palabras de oración por nosotros Que pues muy pronto Estemos Ya en casita Y con Sofía ya Recuperada Así que cuídense bastante Saludos para todos